A ver Doc Tops, bienvenido a Doc Tops Desde globos en un hospital hasta el alma de un perro No mames wey, como que un perrito Bienvenido a Doc Tops, estos son 5 fantasmas captados en cámara Número 5 Una noche en algún lugar de México, un grupo de amigos de la tercera edad se reunieron en una casa para cantar música religiosa El que graba dijo que estaban en su casa y que una vez al mes se reúnen para leer la Biblia y pasar un buen momento entre amigos Queriendo dejar una de estas reuniones en video como recuerdo, tomó su celular y empezó a grabar Las cosas no salieron del todo bien Primo, a la verga Lo viste Mientras el hombre gira su cámara para grabar a todos Se puede ver una figura negra tipo sombra pasando una velocidad inhumana Cuando revisaron la grabación y notaron la inquietante figura Muertos del miedo empezaron a rezar Hay quienes creen que el canto religioso tuvo algo que ver Que quizás la entidad oscura fue provocada por las alabanzas ¿Qué será esto que captó en cámara? Te lo dejo a ti para que decidas Número 4 Un hombre llamado Bobby hace poco publicó una serie de videos ¿Bobby Larios? Donde muestra como algo paranormal y malévolo está acechando su casa Él vive solo con su hija Y cuenta que últimamente han empezado a ocurrir cosas escalofriantes Como puertas que se abren por sí solas Muñecos que se mueven ¿También quién tiene esas pinches muñecas ahí, güey? O sea, también en qué perro mundo Ah, huevo, qué bonita se ve esa muñeca Ahí la voy a dejar Ah, mames, también usted, güey Si a usted le pasó eso, también usted es por pendejo, güey Y un sinnúmero de cosas inexplicables ¿Qué no vio a Nabel, pendejo? Ah, mames Pero al menos yo lo cogió esa parte Yo, uh-uh La madre No, estoy bien Bobby cree que su casa está embrujada por el espíritu No mames, ¿tú crees? Que previamente vivió ahí El que le vendió la casa Le dijo que esa niña Son las cucarachas, por eso fumigan, güey Que ha fallecido de cáncer En el mismo cuarto donde duerme su hija Una tarde La hija de Bobby estaba tomando una siesta Cuando sonidos extraños Comenzaron a escuchar Yo sé lo que es Hice por acá ¿Cómo no voy a invocar algo si tienen las Annabels por 3 Megazord? Disculpa, ¿tienen la Annabels Megazord? Ay, vete a chingar a tu colo No mames, joven Sí, no mames, joven Está dejando a su niña ahí sola, güey Yo la agarraba y me la llevaba No, no mames, joven Cuando Hugo iba a revisar a su hija El armario detrás de él Se abre fuertemente por sí solo Güey Güey, ya sí de compas Ya no espantes a mi hija, güey O sea, si quieres sí, pero Pídeme permiso Estas no son horas, güey Güey ¿Quieres una chela? Vente, güey No seas cabrón Ya me dijeron Ya me dijeron que caes mal, güey Los vecinos Al parecer él está tan acostumbrado a esto Subí video, güey Ya le diste like Tiene la calma Y le pide a lo que sea que está ahí Que deje en paz a su hija ¿Será el espíritu de la niña que falleció en esa casa? ¿Tú qué crees? Número 3 Recientemente un seguidor del canal llamado Andrés Robalino Me envió un video inquietante del que no se conoce la fuente exacta En el video aparece un guardia de seguridad haciendo sus rondas por un pasillo De lo que parece ser un hospital Y en sus manos tiene dos globos Pero como van a ver Ocurre algo que no tiene explicación A ver A ver si sí ¿Qué? Me dio más miedo el sonido A lo que ingresa al lugar El guardia de seguridad parece interactuar con alguien que no se puede ver Y segundos después suelta los globos Sin explicación alguna Los globos empiezan a seguirlo Según el guardia Dijo haber visto a dos niños sentados en las sillas de ese pasillo Y les preguntó si querían los globos Dijo que ellos no hablaron Pero asintieron con la cabeza como diciendo sí Después de revisar unas habitaciones se da la vuelta Y queda aterrado cuando nota como los globos lo habían seguido Y que los niños ya no estaban Podría ser el espíritu de niños merodeando los pasillos del hospital O quizás tan solo globos empujados por algún tipo de ventilación Como con la mayoría de videos Este sigue siendo un misterio ¿Qué hace si Doc Tops dice? Podría ser real O tal vez Era un culo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Si dice eso ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pichis hilos dice Un usuario de TikTok llamado Wade Lanagan Que generalmente sube videos de su familia y amigos Hace poco publicó un video Que ha dejado a muchos con intrigas Dice no conocer la historia de la casa en la que vive Pero la compró a bajo precio hace más o menos seis meses Dice que poco a poco ha notado que cosas extrañas han empezado a suceder O tal vez Preocupado por el bienestar de su hija Compró una cámara de seguridad Y en menos de dos días Captó esto A la madre No mames wey El wey del sombrero wey Mientras se encuentra en la sala con su hija En el pequeño espejo de la pared Aparece la perturbadora cara translucia De un hombre con sombrero Muchos han comentado Que puede ser la infame entidad paranormal Conocida como el hombre sombrero o hat man No mames cabrón Hay varias historias acerca de esta entidad Que suele aparecer como una sombra negra Con forma humana Un traje y un sombrero El señor del bigote Supuestamente Las personas que llegan a tener contacto con el hat man Pierden casi toda su energía Tampoco se sabe de donde proviene Pero hay quienes creen que es un viajero interdimensional O algo mucho más siniestro Eso te sale a ti Sí señor Sí, sí, sí Lo vi en una parálisis Maricarmen Yarikawa Es una joven estudiante de veterinaria Y amante de los animales Que recientemente publicó un video muy conmovedor Debido a su carrera Pasa mucho tiempo con animales Y tiene una hacienda Donde interactúa con ellos Especialmente sus perros Siendo su preferido este labrador Llamado Scott Hace muchas cosas divertidas con él Y se nota el amor que le tiene Pero desafortunadamente Una noche pasó algo en la hacienda Que la dejó totalmente devastada Había llegado a casa en su motoneta Junto a su novio Y rápidamente se dio cuenta De que algo andaba mal con Scott Estaba acostado con los ojos cerrados Y no la había ido a saludar Como normalmente hace cuando ella llega Cuando fue a ver que pasaba Se dio cuenta de que Scott Estaba muerto No fue hasta días después Y con mucho dolor Que Maricarmen se puso a revisar Grabaciones pasadas Para ver lo que le había pasado A Scott esa noche Al revisar las cámaras Se dio cuenta de que Scott Había fallecido horas antes De que ella llegara a casa Pero además Notó algo extraño en la grabación Pero eso está cabrón ¿No? Como este No te pudiste despedir Esa noche Algo que la hizo llorar Perro Te mueres de llanto Según Maricarmen Ese era el espíritu de su perro Scott Que había fallecido Tan solo horas antes Y la estaba esperando Para despedirse No mames La quería ver por última vez Antes de partir al más allá Para siempre Aunque Scott Ya no está físicamente con ella Esta y otras grabaciones Seguramente la reconfortan Cuando piensa en él Un padre de familia Llamado Ricky Cuenta que algo aterrador Estaba ocurriendo con su hijo Todo comenzó una tarde Cuando pasaba por el cuarto de su hijo Y lo escuchó hablando solo Por varios minutos Aunque no entendía bien Lo que decía Porque la puerta estaba cerrada Parecía que su hijo Estaba hablando con alguien Dice Fede Tú lloras Si te pasa eso O te pones feliz Pues lloro de felicidad Porque sé que O bueno Podría ser una prueba De que algún día La voy a volver a ver Ricky lentamente ingresó al cuarto Y le preguntó Con quien hablaba Como estaba aterrado Y con miedo De que sea algún trastorno mental Sacó su celular Para tener evidencia Una de dos Puede ser débil O un fundillo Ay cabrón Escuché un ruido Me dio culo No mames Vete a la gran chingada Como si es solo hecho De ver a su hijo Actuando de manera extraña Y ahora de por sí escalofriante Lo que su hijo le dijo Que estaba viendo Es más que aterrador El pequeño le dijo Que había un hombre colgado En la esquina de su cuarto Tiene a ese niño En la basura wey Que se deshace ruidos El niño parece estar convencido De lo que está viendo Pero por algún motivo Dice no poder hablar mucho Sobre aquello El colgado No se lo permite Como padre Si me dice eso Wey y cambia al niño Por un perro Sin saber bien que hacer Y las cosas Solo se pusieron peor Cuando otro día De nuevo escucha a su hijo Hablando con alguien Stop it Y huevos Dibuja al Doomslayer Y de repente el niño dice Este que dibujé aquí Es John Stockton Con Michael Jackson Ok Ok Gracias Fue a partir de ese momento De que Ricky se dio cuenta De que en realidad Su hijo se estaba viendo cosas Penso que quizás Podrían ser signos prematuros Esquizofrenia Para tratar de tener más evidencia A ver hijo Te voy a inyectar Ricky colocó una cámara Con visión nocturna Para grabarlo Por las noches Lo que sucede A continuación Lo dejó totalmente perturbado No mames ya wey Por favor Lo viste Primero su hijo Elliot Parece estar hablando Con alguien Y segundos después Algo o alguien Le jala las piernas Asustado El niño sale corriendo Después de ver la grabación Ricky ahora dice Estar convencido De que algo sobrenatural Está acechando a su hijo No sé lo que ha pasado Desde ese video Pero ciertamente No creo que sea El último que le pase A ver hijo Ya no mames Bueno gente Completamos cuatro horas De hacer string Este es un buen anuncio Para usar condón No sé lo que sea I see the stars